Señores, sean bienvenidos a un bonito amanecer, tras el cual iniciaremos nuestro primer día de aventura. Es broma, vamos a seguir haciendo el pueblo porque me encanta hacer el pueblo, me encanta tener mi casita, y mira esto, mira esto. Lo que estoy haciendo, vale, espérate, me estoy dando cuenta de que me falta un techo, ahí está, y vamos a dejarlo todo bien hecho, mira. Lo ponemos ahí, pam, giramos este, tal que así, este ahí, y este ahí, perfecto. Me falta finalizar esa esquina, que lo haremos desde abajo, pero esencialmente mi idea ha sido esta, o sea, si lo analizas desde este punto de vista tiene todo el sentido del mundo. Porque tienes todo el pueblo aquí, que ya tenemos algún que otro integrante del pueblo, que vienen a ser esclavos que trabajan para ti gratis, pero bueno. Y tenemos aquí sus camas, sus casas, mira, aquí se han cargado unos cuantos esqueletos y se han dejado un pico y de todo, perfecto. Entonces la idea, yo creo que se cuenta por sí sola un poco, ¿no? Es rodear todo, toda esta esplanada de aquí, y todo esto de aquí utilizarlo para tener, pues eso, el pueblo, los cultivos, etc. Sin embargo, mi casa, mi casa siempre estará aquí arriba porque siento que esto es literalmente un descubrimiento que hemos hecho. Puesto que tener esta protección está muy guay, tú la puedes hacer en cualquier sitio, tú te puedes hacer allí una aldea y poner esta protección. Pero siento que teniendo la altura y teniendo estas vistas y teniendo este sistema para subir aquí, que solo, ¿ves? Tienes que hacer un doble salto ahí, solo puedes tú, literalmente no pueden los NPCs. Siento que estamos más que bien protegidos, ¿sabes? Entonces, de esta manera tengo aquí verdaderamente mi atalaya, incluyendo aquí las vistas ya definitivas para ver un poco todo cómo se cuece. Y aquí vamos a rodear todo el pueblo y lo vamos a ir mejorando para que acabe siendo literalmente una fortaleza. Pero a mí me gusta tener aquí mi zona y la voy a llenar de cofres, voy a poner 2, 3, 4 cofres, todo esto lleno de cofres. Y esto va a ser, pues bueno, como mi almacén provisional. Pero luego ya aquí abajo, pues tendremos una casa para los cofres, tendremos una casa y demás. Para cada cosa. El punto es que lo tengo que tener todo cubierto. Y ahí he empezado mal porque he puesto una puerta y no tenía que ponerla. Porque al estar en desnivel, como podéis ver, pues no mola. No mola porque hay que hacer unas escaleras, hay que construir mucho. Entonces pienso que mejor vamos a hacer todo, todo, todo de valla y luego la puerta la pondremos en el sitio que sea más recto. Por ejemplo, allí sería un buen sitio para poner la puerta. Y ya está, el sitio me parece increíble. O sea, hemos descubierto el mejor sitio de todos, literalmente. Y he puesto estas escaleras aquí. No hay más misterio, ¿eh? Al final está todo, está todo como estaba. Solo que, bueno, las ovejas y los patos y las vacas y todo el mundo quiere venir aquí, no sé por qué. Pero por mí perfecto, ¿eh? Me van soltando comida. Me van soltando. Me van soltando la caca, el tierco, el fertilizante, tío, que luego puedo venir aquí y plantar. Entonces, ¿hoy qué haremos? Hoy básicamente me gustaría dejar el pueblo protegido y vamos a plantar ya y empezar a que el pueblo tenga vida, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es lo básico que nos piden. Pero si os fijáis, ni siquiera mi aldea está del todo. O sea, mi aldea, mi atalaya, no está exactamente dentro del pueblo. Esta especie de efecto que hay aquí nos indica hasta dónde llega el pueblo. Y el pueblo va subiendo de nivel según tú vas construyéndole cosas. Entonces, todo aquello que he hecho ahí arriba no sirve para que suba de nivel. Pero me da igual, me da igual. Prefiero ir más lento y tener mi aldea bien montada y súper bien protegida y no tener que estar ahí sufriendo. Madre mía, la de estiércol, qué suerte. Escúchame una cosa. ¿Tengo? Bueno, tengo 10 aquí, pero tengo en un cofre como 40, ¿eh? O sea, tengo una barbaridad. Vale, eh... Lo dicho. Vamos a rodear todo esto. Tengo... No tengo mucha madera. Tengo como 58. 58, pero tampoco me piden mucho para hacer las... Vamos a ver. Las construcciones estas no me piden tanto, ¿eh? Bueno, no, mentira. Es que esto es lo que he hecho mal, ¿ves? Ahora tengo que venir aquí. Vamos a tener que picar esta parte de la escalera. Literalmente que nos suelte la madera. Y por aquí también la escalera que he hecho. Es una estupidez porque todo esto se va a ir a tomar por saco. Incluyendo la puerta. Esta puerta aquí, como he utilizado... Esto está conmigo, el míosculo. Qué susto me ha pegado, tú. Como he utilizado la preconstrucción, el prefabricado este, pues ya venía con puerta. Y aquí no me interesa ninguna puerta. Aquí me interesa una pared normal. Literalmente. Ahí está. Entonces yo vengo por aquí y la coloco. Y ahora yo creo que esto es mejor hacerlo manual. Porque tú vienes por aquí, pones paredes. Sí que es verdad que ya te coloca el suelo de abajo, ¿eh? Pero bueno, ¿ves? Aquí ya no necesito ningún suelo. Aquí ya es pared. Vale, ponemos esta pared aquí. Y todo sigue el curso natural de las cosas. Y luego yo aquí ya giraría, ¿eh? No me voy a motivar mucho bajando. Ni intentando aprovechar mucho el espacio. Porque luego creas como desniveles extraños. Ahora sí. Ahora sí me deja. ¿Por qué antes no me dejaba? Perfecto, ¿no? Por mí, perfecto. Vamos poniendo esto. Y luego ya pondremos el suelo para que quede nivelado y bonito. De momento lo único que voy a hacer es poner las paredes. Perfecto. Vamos poniendo... ¿Ves? Vamos bajando según el relieve natural. Perfecto. Esto va a quedar brutal, ¿eh? Mira, 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 mira. O sea, esta aldea mía, esta atalaya... La aldea es esto. La atalaya, tío. Me confundo todo el rato de nombre. Esta atalaya mía, literalmente, ha ganado un montón desde que le he puesto esto, ¿eh, señores? Mirad esto. Espérate porque entrar a veces tiene su truco. Desde que le he puesto esto... O sea, el yo poderme acostar aquí a dormir sabiendo que nadie me va a disparar ninguna flecha, ni me va a tirar nada, da una tranquilidad. Pero, pero muy basta, ¿eh? Así que, vale. ¿Ves lo que te digo? Sí que es verdad que todo este trozo es de pueblo desaprovechado. Pero... Es que no me quiero ir tampoco en bajada. ¿Para qué quiero ir a una bajada en mi pueblo, sabes? Al final la superficie útil, cuanto más recta sea, más útil va a ser, ¿no? Mira, esta esquina de aquí ya de por sí muy útil no va a ser. ¿Qué pones aquí? Sin mucho pondré una casa aquí arriba, menos una caca. Pondré una casa aquí arriba que tenga mejores vistas y ya está. Bueno, será como una torre de vigilancia, de hecho. Hay un preestablecido, ¿no? De torre de vigilancia. ¿Y que lo hay? Puesto de vigilancia. Ahora, esto es como la escalera que yo tengo, pero es puesto de vigilancia literal. Si tú pones eso ahí... Ah, lo tengo que construir manual. ¡Ay, ay, ay! Que lo tengo que construir manual. Ah, lo hago en un momento. ¡Pam! Fase de 1 de 3. ¡Pum! La escalera. La rotamos. Perfecto. Y última fase. Arriba ponemos vallas para que coja un aspecto... Ah, no tengo... Ah, necesito tablones. Vale, iba a decir, no tengo madera ya. Vale, necesito dos tablones. Pero bueno, la... El concepto lo tenemos, la tala ya está. O sea, puedes vigilar y puedes ver si hay algún enemigo intentando entrar, etcétera. Vale, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta el sitio que he escogido. Además, está lleno de árboles que no le estoy rompiendo el tronco para que vuelvan a reaparecer. Estos árboles de aquí los he picado ya 20 veces y ahí están. Ahí siguen. Ese también. Reaparecen. Y ahí pues están creciendo los otros. Y luego estoy pensando, claro, si yo puedo ir aumentando de pueblo o hacer varios pueblos, sería interesante tener aquí este, ¿no? Porque esto es una esplanada feliz, ¿no? Mira, si te fijas, vamos bajando. Yo empecé ahí solo. Ahora aquí ya tenemos el pueblo con gente. Y luego si hacemos un mega castillo, esta zona de aquí también se podría aprovechar, ¿eh? Si lo piensas. Tiene todo el sentido. Todo esto lo he hecho fuera de cámaras porque es que me pedían que lo hiciera sencillamente para subir de nivel el pueblo y para que viniera gente. Es como seguir el tutorial básico, por así decirlo. Sigo poniendo paredes, pero las pongo de manera que me vaya cerca. A ver, es que se me quieren meter todo justo aquí, ¿eh? No, y lo he puesto mal por... Mira. Lo he puesto mal por estar mirando a esta gente. Tío, que se me meten aquí la vaca, se me meten... Ah, pero este es otro. ¿Este quién es? Hola, buen hombre. Patán, ¿tú quién eres? ¿Y por qué no me deja hablar con él? Si tu pueblo acepta nuevos residentes, cuenta conmigo. Vale, pues vive aquí. Sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo. Sí. No satisface mis necesidades, pues voy a ir a tomar por culo. Entonces, ¿para qué me dices eso? Vale, pues adiós, pero no te necesito, la verdad. Seguro que este luego está súper chetado, ¿eh? Porque para que tenga los requisitos tan altos... Vale, vamos a hacer así. Bueno, tan altos tampoco que estamos empezando, ¿eh? Pero quería hacer un par de cosas fuera de cámaras para no aburriros con los tutoriales típicos, ¿no? No, no queda tan mal. No queda tan mal. No, porque luego esto con los pinchos, como los pinchos de por sí son desiguales... Suelos no, techos, techos, techos. Como los pinchos son desiguales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, tú pones estos pinchos aquí y luego estos aquí y no ves ninguna diferencia. Porque como cada pincho tiene una altura diferente, va a quedar bien igualmente. Vale, tengo hambre y dentro de poco no tendré más cacas, tío. Pero estas vacas... Escúchame, cuando se haga un corral y os tenga aquí, explotás a base de darme leche, verás tú cómo no se caga tanto, tú. Vale. Eh, perfecto, señores. Uy, cuánta piedra hay allí, ¿eh? Espérate. Antes de que se haga de noche, voy a coger esta piedra de aquí. Dame esto, por favor. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Esto pa' mí... Sí, porque me han pedido que les hagan un aserradero y creo que van a ir a coger madera si les hago el aserradero, tío. Me gusta porque cada vez que salgo de mi aldea, me doy cuenta de que he escogido el mejor sitio de todos porque está todo plagado de lobos y de enemigos. Cada vez que voy para allá por una mariposa o algo, me aparecen lobos y de todo. Todavía no he salido a explorar, ¿eh? Pero alguna mariposa he seguido. Y es verdad que te lleva a cofres, pero hay enemigos alrededor. Y me estoy dando cuenta de que, claro, estando aquí arriba, ¿quién va a haber aquí arriba? Estoy en la mejor zona de todas, tú. Sí que es verdad que te podrías hacer como una temática, ¿no? Te podrías hacer un castillo helado. Seguramente podríamos ir avanzando de nivel y tal. Ahora mismo estamos al principio. Pero, oye, para estar al principio, la idea que tengo en mente es bastante ambiciosa, ¿eh? Llámame loco. Vamos a ir a por las paredes y vamos a ver si extendemos esto. Perfecto, 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 perfectísimo. Vale, ¿ya puedo tirar para atrás? Sí, ¿no? Vale, ya puedo tirar para atrás. Pum, por atrás. Por atrás. Por atrás. Señores, vamos bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Primero vamos a hacer que sea funcional. Luego ya haremos que sea estético. Pero, ¿ves? El sistema de la aldea es sencillo. Es tener todo cubierto para que los mobs no puedan entrar de noche. No hay más misterio, ¿eh? No hay más misterio que aún. A veces uno se rompe la cabeza intentando hacer todo muy bonito de primeras. Y luego cuando queramos mejorar el pueblo a otro material, por ejemplo, mismamente, pues tendremos un problema. Mira, aquí ya no me deja, yo creo que por el árbol. Pero entonces este árbol cuando crezca nos va a molestar. Y este árbol se regenera, ¿eh, señores? Entonces aquí ya tenemos el primer dilema. ¿Cuánta madera me queda? Ah, tengo que ir a farmear madera. Vale, yo creo que aquí ya podría girar, ¿eh? O al menos girar, pum, 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 hasta aquí. Volver a girar y ya llegar allí. Cayó la noche. No, 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 no. Hace frío. Bueno, o me voy para mi casita. Si hace frío no me lo diga dos veces porque, mira, me meto en la casita, hicieron la portita y, mira, ya tengo calor. Vale, señores, tengo una cantidad decente, pero, claro, no me puedo hacer el hacho porque no tengo granito. Vale, tranquilos. Tengo pico, tengo 24 picos a uno de vida que equivalen a uno con la vida entera. Perfecto. Ya, pero ahora hay monstruos, tío. Come on now, bro. ¿Habéis visto lo poco que duran los días, tío? No, eso no está bien calculado, ¿eh? Ahí falta y encima el hambre también, tío. Bueno, estoy centrándome mucho en trabajar en mi pueblo, tío, y me estoy quedando sin recursos en general, ¿eh? ¿Eso qué significa? ¿Que ya puedo mejorar? ¿Puedo mejorar el pueblo? Puede ser, ¿eh? Pero mira, está ahí no de esqueletos. Es que pronto, pronto, tendré esto cerrado y yo de noche no tendré que dejar de trabajar. ¿Qué es lo que me está pasando? De noche tengo que dejar de trabajar y la mitad del día me lo pierdo. Porque es que estos esqueletos, claro, yo no puedo estar aquí pendiente de trabajar y de matar a esqueletos, verdaderamente. A ver si puedo, pero no me interesa tampoco porque no me gusta, tío. A mí personalmente no me gusta. Si hace lluvia encima ya ni los oyes ni nada, ahora de pronto ahora podría gestionarlo esto. Vale, no puedo conseguir más hachas, pero tengo madera, entonces puedo seguir cerrando. Puedo poner esto de aquí. Tengo la sensación, ¿ves? Tengo miedo. Estoy trabajando con miedo de que va a venir alguien por detrás y justo me va a pegar un susto. Mira, mira, ahí lo tenía, paredes. Vale, entonces, ¿esto cierro ya? O sea, ¿giro ya o aún no? Es la pregunta. Ahí estamos dentro. Ahí, pum. ¡No! ¿Lo puse mal? No, lo puse bien, lo puse bien. Vale, ahora giramos. Giramos, giramos tal que ahí. Perfecto. Giro, giro. Tengo un 40 de madera. Perfecto, giro. Lo que yo decía es aquí, como por aquí, girar para allá y tal. Es para tener esta roca conectada con la mía. Hay dos opciones. O cierro esto ya aquí y pongo una puerta y cada vez que quieras salgo de una y voy a la otra. Vale, vamos a dejarlo como un proyecto a futuro. Vamos a cerrarlo de la forma básica. Y luego, si vemos que queremos conectarlo de una forma más estratégica, pues remodelamos. Pero quiero de una vez por todas tener esto ya cerrado. Porque hace rato que lo vengo pensando y digo, claro. Yo quiero tener esto cerrado para sentirme bien en mi aldea. Y aún no lo he logrado. Mira, mira, mira. Es que ha dado perfecto. También es como una señal, eh. Bueno, no es que haya dado perfecto. Es que esa pared sobra, pero en realidad si la quito es que no va a dar. Vale, entiendo, entiendo. ¿Por qué no he puesto una puerta? Soy tonto. Se me acaba de olvidar, tío. Vale, vamos a hacer así. Rompemos esta y ponemos una puerta. Que vendría a ser una puerta doble. Esta, esta es bonita. Esta es muy bonita, mira. Pum. Abrimos. Pum. Cerramos. Venimos por aquí. Subimos. Y ha quedado mucha huelda. Pero pensad que... Voy a picar esto, eh. ¿Tengo pico? Sí. Pensad que esto está hecho todo porque a mí se me ha metido en la cabeza tener aquí la altura y tener esto. Porque la gente está haciendo... Yo he visto vídeos. La gente está haciendo aldeas más básicas. En el sentido de que estamos todos empezando. Ya veréis dentro de unos días que tendremos literalmente castillos. Pero claro, la gente está empezando. Estamos haciendo la aldea básica. Y yo quiero tener como a mi manera un poco. Y quiero que sea diferente. Entonces yo pienso que... No queda mal, ¿no? Mira. Ahora quitamos esto de ahí. Mierda, era broma, tío. No quería romper esto. Madre mía, qué tortazo le da. Oh, Dios. Y dejo esto abierto. La que estamos liando en un momento, eh. Yo ahora quito esto de aquí para que no quede mal. Cómemos un poquito de frambuesa. Y ahora quito esto de aquí. Que no sé si los picos me van a dar, eh. Porque mira, a un pico por pared. No sé si me da, eh. Mira. Se rompe el pico. Tengo otro. Tengo otros tres. Vale, sí, sí me da. Vale. Y aquí, esto es lo que digo. Esta pared se va. Y ahora para rellenar esto. Nos hará falta poner uno de estos individuales. Sí, ya estaría. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, señores. Me gusta lo que veo, eh. Me gusta, me gusta. No hay que precipitarse y hacer las cosas de primera súper, súper sofisticadas. Porque luego es lo que te digo. Intentas hacerlo todo bien de primera si no te sale nada bien. Vale. Yo decía un post de estos aquí, mira. Pum. Por ejemplo. Pam. Saca. Saca a Tupi. ¿Cuánta madera tengo? Siete. ¿Cuánto necesito para un hacha? Buena pregunta. Vale, 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 vale. Tenemos que ir a farmear más. Vale. Ya va pillando forma. Ya va pillando forma. La seguridad del GTA VI. Mira. Filtrando trailers y el videojuego. Mira. ¿Has visto? Esta es... Vale, ya está, ya está. Para hacer el tonto. Mira, ya tiene sentido esto. Solo falta, mira, cubrir alguna esquina. Y esto... Señores. Me gusta, eh. Me gusta lo que estoy viendo, tío. Si yo cierro esto aquí, ya queda todo bien cerrado. Entonces tengo que meterme en elementos. Y tengo que pillar el que sea más grueso. No. Este no. Este, desde luego, no. Este tampoco, claro. Es que tiene que ser este, obligatoriamente. Porque si no es demasiado ancho. Entonces ahí podría quedar uno. Pero yo creo que sea más bajito. No puedo. Ahí puedo poner uno, ¿no? Y encima de este otro. Porque estos son legos. Y sí o sí. Puedes cuadrar uno encima del otro. Sí, es eso, eh. Bueno, no queda tan mal. Vale. ¿Quedan bien los espacios? Yo creo que sí. Porque estos ya tan pequeños no me dejan rellenarlos. No cabe esto tan grande ahí. Espérate quieto, eh. ¿Quién viene? Ya tengo una lechuga en la mano. ¿Qué tengo, tío? Una frambuesa. Tengo hambre y justo me pongo a comer, tú. No me había ni fijado. Vale. La oveja se va a tomar por saco. Me falta poner pinchos. ¿Y ya habéis acabado? ¿Tenéis algo o no? Continuar. ¿Cómo va el trabajo? Acabo de empezar. Pero eso es mentira. Escúchame, bujía. Estáis mintiendo muy vasto. Vale. Señores. Pongo pinchos. Y tenemos la aldea finalizada junto a la atalaya mía. Básica. Ah, no. Me falta aquí una cosa. Me falta aquí una cosa. Un soporte muy guapo que yo voy a poner justo ahí. Ahí lo puse yo. Perfecto. El soporte. El soporte es clave, eh. Bueno, lo básico lo tenemos, eh, señores. Me pongo a poner pinchos como un loco y ya estaría. Mira, techos. Ahí sí. ¿Y este? Ahora tiene todo el sentido del mundo. Es que al ser de noche, señores, se hace de noche muy rápido. ¿Qué quieres que te diga, tío? Vale. Perfecto. Señores. Lo tenemos. Nos vamos a acostar. Y ya tenemos... ¡Hombre! ¡Hostia, que no tengo espadas! Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. Correr a los lakers. Que no tengo espadas. Me lo iba a cargar a base de, yo qué sé, tío, de besos. Era... Tiramos esto. Ah, a tomar por saco. ¡Hala, qué chulo! Mira. En tu cara. ¿Cómo es? Uy, pensaba que habían sido ellos, tío. He sido yo sin querer. Oye, esta pared le he dado ya dos picazos. ¿Otros dos? Claro, es que vamos subiendo. Señores, nos acostamos. Subimos de nivel el pueblo. Y nos vamos al siguiente episodio. A dormir. ¡Eh! ¡Qué cacao, escuchar! ¿Quién ha roto qué? Ah, se han metido para adentro. Se ha hecho de día. Vale, me ha asustado. Digo, ya están rompiendo algo. Vale, me hago una espada. ¿No puedo? No puedo. No tengo varas. Bueno, las hago luego. Cerramos. Gracias. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Me... Señores, ¿qué? Acabais de empezar. Déjame adivinar. Eh, has empezado, eh. Sí, sí, mírame con esa cara. ¿Qué pasa? ¿No puedes salir? No me lo creo que sean tan tontos, ¿no? Están sad. ¿Por qué no pueden salir? Pero aquí hay una puerta, señores. ¿Y se la abro? ¡Sit! ¡Sit! ¿Tú? Tampoco... Tampoco para lo que hacéis, eh. Tampoco para lo que hacéis vais a perderos mucho, eh. Mejor dejo cerrado, así no entra un Triceratops. Y vosotros tampoco es que vayáis a salir mucho porque mucho no hacéis. ¿Y esta qué? Eh, espérate, muchacha, wait. Wait, ¿qué? ¿Vas a querer venir? Ay, necesito todo esto para mejorar el pueblo. Tablones. Lo consigo en un momento. Granito también. Nudo raíz. Madera robusta que se encuentra en cuevas. Jejeje. Señores, quería dejarlo mejorado para terminar el episodio, pero al menos tenemos ya el objetivo del siguiente vídeo. Me voy a armar, voy a hacer un par de espadas, ordeno todo en un cofre y nos vamos en el siguiente episodio a una cueva. Porque ya sí o sí, si quiero mejorar el pueblo, ya me toca ir a una cueva. Mira, mejorar pueblo, nudo raíz. Madera robusta que se encuentra en cuevas. O sea que sí o sí, necesito ir a mi primera cueva. Señores, iremos a investigar, pero evidentemente en el siguiente episodio no solo haremos eso. También me gustaría hacer ya los cultivos. Tengo aquí un montón de fertilizante. Tengo en los cubos esos, tío, en los cofres. Tengo un montón. Hacemos una especie de macroplantación aquí y a ver si se puede hacer algún tipo de sistema de regadero automático, lo que sea que se pueda hacer para farmear un montón y así tenemos comida. Tengo una pregunta. Si alguien ha llegado hasta este punto del vídeo y tiene una sugerencia, ¿qué pondríais en esta cabaña, tío? Me la han hecho que construir para subir el nivel de pueblo, pero no sé qué hacer en esta cabaña verdaderamente. Podría hacer un almacén quizá. ¿Os parece muy pequeño para ser almacén o no? Está bien, ¿no? Porque pones aquí un, dos, tres cofres. Encima no puedes poner más, pero pones tres, tres y tres. Nueve cofres aquí no estaría mal, ¿eh? De almacén. Podría ser buena, tío. Podría ser buena. Iremos viendo, señores. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar un día más. Os quiero mucho. Let's go.